Estamos muy contentos desde el gobierno de la provincia, ya que como bien decía, se hace un anuncio muy pero muy importante, muy bueno para la provincia de Misiones. Vamos a comenzar gracias a una iniciativa del vicegobernador, del doctor Herrera Huad, y por la vía del Ministerio de Desarrollo Social, a entregar a todos los municipios, al 100% de los municipios de Misiones, asistencia alimentaria de emergencia. Es una asistencia alimentaria que va a constar en unos módulos alimentarios. Para ver el número que le vamos a dar a cada uno de los municipios, hicimos un índice que lo sacamos de la cantidad de habitantes, por un lado, y por las necesidades básicas insatisfechas. De ahí sacamos un índice y ese índice lo utilizamos para dar el número de módulos alimentarios a cada uno de los intendentes. Así que es una estrategia muy importante en estos duros momentos de la sociedad misionera, sobre todo para los sectores más vulnerables, y el gobierno de la provincia dando una respuesta de categoría importante y en los momentos ideales. ¿Cuántos módulos aproximadamente para cada municipio tienen previsto eso? Se va a entregar, ya se compraron más de 5.250 módulos mensuales que se van a entregar, como varía de acuerdo a la cantidad de habitantes y a las necesidades básicas insatisfechas por cada municipio, el que menos recibe los municipios más chiquititos van a recibir 30 módulos, pero los más grandes, los que tienen mayores volúmenes de personas y necesidades básicas insatisfechas más importantes, reciben hasta más de 300, 340 algunos. Así que es una ayuda importante que da el gobierno de la provincia, viene a colaborar, es un granito de arena, junto con otras estrategias, y ahí, disculpame, quiero también comentar otra novedad, si se quiere, muy importante y muy buena para la provincia, que es la tarjeta tarefera. Hemos firmado, la semana pasada, viajé a Buenos Aires, firmé un convenio con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia para un subsidio económico a los tareferos de nuestra provincia, que va a constar en 2.300 pesos. Los tareferos no van a manejar plata, van a manejar la tarjeta, eso va a ser todo bancarizado, y con esa tarjeta van a poder ir al comercio de su municipio, de su localía, y ahí poder consumir alimentos, exclusivamente alimentos, por 2.300 pesos. Este programa va a durar un año, con prórroga, y todos los tareferos de la provincia ya se están anotando, generalmente, la inmensa mayoría, la inmensa mayoría, ya los tenemos en una lista, que lo tiene el Ministerio de Trabajo de la provincia, junto con ANSES, esta lista se va a cruzar también con el SINTE, que es un sistema informativo también que mira cuáles son quienes están aptos para ingresar a esta lista, y los requisitos son muy pocos, porque el solo hecho de ser tarefero blanqueado y que demuestre ser tarefero, ya ingresa. ¿Cuántas tarjetas prevén entregado? Y en la primera lista que mandamos, que es una primaria, diría yo, porque van a haber altas y bajas, eso también es muy importante, se pueden ir inscribiendo, ya la mandamos con más de 8.000 tareferos. También es importante recalcar que es para las cabezas de la familia, los jefes de familia. O sea, si en una familia hay dos o tres, no, no se va a dar dos o tres tarjetas, va a ser una sola, pero es así que vamos a llegar a todas las familias tareferas de la provincia, y es una ayuda muy, pero muy categórica. Y dando una tercera, muy buena noticia, por una iniciativa del gobernador de la provincia, nosotros desde Desarrollo Social, siempre en las interzafras entregamos históricamente 3 o 4 meses de módulos de tareferos, módulos alimenticios para los tareferos. Empezamos a entregar ahora, van a ser 6 meses de interzafra, así que es mucha la asistencia que está haciendo el gobierno de la provincia. ¿Todos los fondos provinciales? Fondos provinciales, la tarjeta de la que hablábamos para tareferos es fondos nacionales, los otros son fondos provinciales, y bueno, actuando en equipo con la provincia, nación y municipios, pero dando respuestas muy importantes y satisfactorias para la provincia.